Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega Conmigo Juguetes para Niños Hoy tengo este set de Easy Chef Con este set podemos hacer nuestras propias barras de chocolate Que cool es eso, ¿no creen? Al parecer aquí tenemos todo lo que necesitamos para hacer nuestras barras El chocolate, el molde, probablemente caramelo también para hacer los rellenos Que dice, puedes crear cualquier barra de chocolate que se te ocurra Es para niños a partir de 5 años Es de Easy Chef, como ya les digo Y, wow, se ve súper súper Podemos mezclarlo con nueces También con malvaviscos, por ejemplo Con cereal, como estas mezclas de avena con otro tipo de cereales Un montón de cosas Podemos colocarles Kittles o M&M's O cualquier cosa Podemos simplemente dejarlo como una barra de chocolate De solo chocolate Las posibilidades infinitas Vamos a abrir esto Aquí tenemos diferentes moldecitos Y por supuesto Las instrucciones Se ven muy bien estas instrucciones No solamente tienen una explicación Sino que también tienen fotitos Y se ven bien, bien explicadas Aquí tenemos el molde Aquí, dos piezas Que son iguales, pero no lo son Esta está en cubitos Y esta de aquí tiene una forma Una forma en la parte de arriba Y aquí podemos agregar la mezcla de chocolate Y utilizamos esta especie de aplicador Para agregarlo de forma limpia Sin hacer muchos desastres Quitamos esto de aquí Agregamos ahí la mezcla de chocolate derretido Y luego lo apretamos Y lo usamos como un aplicador También tenemos esta puntita Para hacer detalles Una galletita Esta forma de estrella Corazones Y esto para hacer chocolates más pequeños Que las barras de los moldes rojos En este video solamente haremos el unboxing De este set Y en un próximo video haremos un demo Por supuesto Les voy a mostrar cómo funciona Todo lo que podemos hacer Tenemos etiquetas O para regalarlos Me encanta Hacemos nuestro propio chocolate Y se lo regalamos a alguien Me encanta este regalo Además tenemos Estos envoltorios Me encanta este lila Rojo Rojo Verde Y azul Escríbanme en los comentarios Qué les parece este set Chocolate Bar Maker De Easy Chef Si no quieren perderse El próximo video El del demo Entonces tienen que suscribirse A nuestro canal Es completamente gratuito Y pueden recibir notificaciones Siempre que publiquemos nuevos videos Que son un montón A la semana Les aviso Tenemos juguetes Para todos los gustos Haremos el demo En una próxima oportunidad Espero que les haya gustado este video Si fue así Denle un like Dejen un comentario lindo En la parte de abajo Y ya saben No olviden suscribirse Adiós